Hola que tal capitanes, les saluda KiloMyBrown y hoy vamos a hablar de las partes de un aeroplano o de un avión Componiéndose de 14 partes, sería un avión comercial, igual pasa en aviones pequeños Vamos a hablar de 14 partes en este vídeo, algo básico y un poco didáctico Empezando por el cockpit, que es la cabina de los pilotos Fuselaje, fuselage Jet engine, motor a reacción Vertical stabilizer, estabilizador vertical Wind, lo que es el ala Spoiler, disruptores, son como frenos Radar, timón de dirección Horizontal stabilizer, estabilizador horizontal Landing gear, tren de aterrizaje Slat, listón Sirve para aumentar la sustentación Ahora lo vamos a explicar un poco Flaps, aletas, hipersustentadoras Elevators, elevadores Alerones Alerones Y por último tenemos el winglet, son aletillas en los extremos de las alas, en las puntas de las alas Bueno ahora bien, empezando por la cabina, es el centro de comando y de control De allí el piloto y el copiloto conducen el avión y se comunican con los controladores aéreos Que dirigen la trayectoria del mismo avión a partir de un lugar a otro Fuselage o fuselaje El fuselaje es el cuerpo del avión que conecta y une todas las piezas, o sea todas las partes diferentes del mismo Los aeroplanos de motor a reacción se dicen que tienen una forma de tubo y wind Jet engine, estamos hablando del motor a reacción Los aeroplanos de motor a reacción utilizan los motores de turbo ventilador Para impulsar el aeroplano a través del aire Las láminas de este compresor de rápido giro traen al aire a la cámara de combustión del motor Para impulsar el aeroplano que mezcla el aire con el combustible y lo quema para hacer el gas de escape caliente que sale del inyector en la parte posterior Vertical stabilizer, estabilizador vertical Hay dos estabilizadores en un aeroplano para ayudarle a volar derecho El estabilizador vertical sostiene la nariz del aeroplano de los movimientos incontrolables de lado a lado Wind, conocido como el ala, traducido a español Estamos hablando del ala, traducido a español Las alas crean la mayor parte de la elevación o conocida como la sustentación que mantiene el aeroplano en el aire Spoiler Disruptores Son placas pequeñas con bisagras en la parte superior de las alas que durante la aterrizada se levantan para disminuir la elevación, la velocidad del aeroplano y para ayudarle a descender Después de aterrizar los alerones ayudan a los frenos a que funcionen más eficiente Radar El timón es la superficie de control atada a las bisagras, al estabilizador vertical El piloto mueve el timón de izquierda a derecha para hacer que el aeroplano se mueva alrededor de su eje vertical o cambie la orientación Horizontal stabilizer Estabilizador horizontal El estabilizador horizontal evita que la nariz del aeroplano se mueva hacia arriba y hacia abajo Lending gear Tren de aterrizaje El tren de aterrizaje apoya el aeroplano en tierra y en aterrizajes El engranaje incluye las ruedas principales, los puntales, los apoyos y los amortiguadores de choque Slap Listón Los listones se atan a las bisagras al frente O a los bordes delanteros de las alas Adelante los mueven para aumentar el área del ala y la cantidad de elevación Eso sirve para hacer un poco más ancha ala y generar más sustentación Flap Aleta Las aletas se juntan a las bisagras a la parte posterior O los bordes de fuga posterior de las alas Hacia abajo los mueven para aumentar la cantidad de elevación creada en las alas a medida que el aeroplano aumenta la velocidad durante despegue o disminuye velocidad durante el aterrizaje Elevator Elevadores El elevador es una superficie de control adjuntada en un sistema de bisagras al estabilizador horizontal El piloto mueve el elevador hacia arriba y hacia abajo para controlar la posición de la nariz del avión y el ángulo de ataque del ala Los alerones son placas pequeñas con bisagras en la parte posterior externa de las alas que el piloto mueve, conocido como bank Winglet Aletilla La aletilla es la extremidad de una ala del aeroplano que se dobla hacia arriba en el final Reduce la fricción en el extremo del ala cuando el aeroplano está volando Y así concluimos, espero que les haya servido de mucha ayuda, es algo muy básico, rápido Y se despide KiloMyBravo y hasta la próxima